bueno vamos a ver, vamos a jugar un poquito los que nada más, estimados amigas, estimados amigas vaya la que le ha metido al ninja el tío, este tío es vela, eh en el modo historia hace una cosa en control seleccionar botones, ataque, el cuadrado, saltos de equis especiales, el círculo y la pausa, el stack ahora creo que te dan unos apuntes de la historia esta hace que influye, que lo ha quedado metido, bloqueo Shokai Kahn 2019, hay Kung Fu, Karate y Miren, Meilin, Kung Fu también y la que lo mete, esto es Winshun jajajaja, que se la ha metido, ahí están haciendo katas la musiquita está guay es difícil el juego, eh así sale la historia están atacando Okinawa Shane of Honor Giro, Giro, mei esto parece como una máquina recreativa hace mucho año 20 years ago vale Tomari Tomari, Tomari, Tomari el clan de la Mantis Negra no se ha dado a su nombre y los que los encuentran han encontrado no se han vivido para contar la historia su atención ha sido enfocada en el hiru Yashima el hiru 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 está bien hecho guay a la pobreza está bien hecha la introducción no 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 matan a la mujer y raptan a los niños vamos a empezar a ver qué pasa aquí vamos a hacer entrenamiento, ah no puedo, estoy aquí entrenamiento de ataque compro un nuevo saco en la tienda dice ha mejorado un poquito este modo de historia no sé, información bloqueado y poder ataque mientras estaba en forma de furia o sasen ah vale que bloquea dándole al botón hacia la misma dirección donde están golpeando vamos a hacer Kata, presiona Kata, Shiozuki progresaliente, trofeo ganado entrenando duro, mucho Kata pero vamos a hacer todas las Kata, las Kata no son muy importantes importantísimas vamos a hacer Yashima, Kata Yashima esta está más bien regular poquito a poco vamos mejorando el personaje vale, vamos a hacer las Kata, vamos a hacer la otra Kata Shanshin, esta es auténtica Shanshin vale es auténticamente la Kata esta pasa que su movimiento está en el sitio estático pasa que su movimiento está en el sitio estático bien, bien, no llueve la Kata sobresoliente Shanshin la Kata va a hacer más Kata Kata Soyenshin oh ah ah Qué guay, qué bien lo hace el tío. Es el de Goyu, de Goyu, Goyu frío. Goyu frío, tío. Bueno, nos han dado S, pero no S Plus, pero bueno, está bien, vale. Ahora, qué más. Cambié de él, volver. Vale, vamos a ver. A ver, prólogo. Tras padecer un sueño adarmante, nos unimos a Goyu. Vale, espérate, espérate. Vamos a darle a combate. Lo le ha dado a uno, tío. Está bien hecho esto, tío. Vale. ¡Gracias! ¡Viva lo que le ha metido! ¡Tío, lo ha matado! ¡Opa, caray! ¡Ya lo ha reventado! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡ Éstos! ¡Es difícil! ¡Espero hemos hecho bastante! Editar doyo combate entrenamiento No, no, no me equivoco, perdón seguimos, venga a ver, prólogo para el sueño vale he matado no me jodas tío, pero es difícil esto, eh te has reventado el brazo, tío o sea, aquí el tensión del antebrazo es que dale al botón cuadrado, tío no has daño bien, saludos ah, soy esta yo ah, también golpea esta que dice esto aquí pero esta dice ocho manzana raíz de enjibre que encuentra seis hongos vale venga, venga, tío vale 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 está un tutorial, ¿vale? aquí tiene que rezar o algo no no sé vale vale, si ya lo tengo ¿qué está haciendo esta arma aquí? debería llevarla a la hermana aquí, en la alta stop your squabbling use Ayumi's special move tiger parts her cubs to stop the children squabbling press down plus jump and attack buttons together ¿por qué no me dejan, tío? abajo ah, vale que va a haber los tres al mismo tiempo, vale vale, tenemos ya tenemos todo, ¿no? calienta la olla, añade los ingredientes a ver oh, me han dado un nivel F, tío, nada más a ver no, no pasa nada pasa nada nivel F bueno está todo bien modo historia, ¿eh? un poco así curioso en modo arcade va más directo a eso, va más directo a la acción esto ya lo hemos visto que es el manual de entrenamiento déjalo a nosotros ahí viene Hero no sé dónde está esta puerta puede usar pega patada, porque no pega ahí unas pocas y puñetazo se la han cargado, creo bueno no 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 fase 1 acantilado, vale 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 sus a que pasó nos muñe tres muñe tres muñe tres muñecen Claro que si hombre Ya ha sanado, ha sanado el tío Lo que pasa que para que tenga ya más salud Hay que entrenar más yo creo Coño no estoy ganando para adelante Oh bueno, un shakú bueno ahí No, 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 no Echí quiso levantar, y detrás Vale Bueno, encuentro a la mujer muerta aquí El clan de la niña, de la... Black Mantis Black Mantis, clan Abajo, abajo también Y ahora entras en modo furia, que te cagas Vamos por aquí Y lo has reventado, eh? Y lo has reventado Y lo has reventado Y lo has reventado No se jade No se jade No se jade Y lo hagan Aguanta Para la chapa También pasa Me parece el Metal Liu No, 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 no Te han matado, tío Vale Hijo puti No, 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 no No, 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 no Dice que se ha pasado abierto Dos saltos cuestan ¿Paraqui era? me canto un pular yada que me ha dado hijo puti por qué dice ahora este tío es difícil joder juego tío tío que cabrón ha matado tío sí, claro dos créditos o sea que tenemos limitación de crédito es la que empezamos otra vez al principio o o o o o o o o Joder con el juego Tío, coño Tío, que me han matado Es que no sé qué es ese 2 y ese No sé qué No, me van a matar Tío, que es difícil, ¿no? Mantener y después soltar Broccoli Oh, difícil, ¿eh? Se van a matar Si, ya han matado, tío Que difícil, ¿no? No sé si me podés, pero Joder Ha reventado, tío Bien, bien, bien Está bien He usado el super poder Hostia, tío Me cago en todas sus putas cartas Claro, tío Joder, qué difícil juego, ¿no? Hostia, qué difícil Y solo en la fase 1, tío Cago en 10 Toca 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 en 10 ¡Gracias! 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 Me ha dicho que le dé pa'lante al de este. ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha dicho que ve para adelante al de este. ¡Ah, güey! ¡Oh, güey! ¡Ah, es muy difícil porque viene por detrás por delante! ¡Difícil juego, eh! ¡Hijo puti, eh! ¿Quién ha matado? ¡Qué difícil! ¿Te hará por aquí la espada? ¡Ah, el ninja viene por aquí, no? ¡Se está persiguiendo! ¡Ah, vale! ¡Qué puti! Había estado igual, tío Está difícil, ¿no? No lo hemos cargado A ver La gente por donde pasan es un rastro de muertes ¡Coño! ¡Gilipollas, tío! ¡Soy tonto el culo, tío! ¡Uff! ¡A ver si es que estoy atontado, tío! ¡Qué atontado! Atontado, atontado, tío No he partido la pared No he partido la pared No he partido la pared ¡Joder! ¡Vaya saludible! ¡Joder, vaya saludible! ¡Gracias! ¡Un bo! ¡Joder! ¡Cuándo ha ganado la batalla! ¡Bien! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Tía, tío! ¡Yo putito he hecho el nota! ¡Vale, vale, vale! ¡Vaya tela! ¡Vale, vale, vale! el tío, llame yo voy a hacer lo mismo de antes, otra vez es que hijo de puta, no me di cuenta que hay que cabrón, tío, está hecho el juego no me acuerdo que hay no me di cuenta 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 que guay hasta aquí llegamos joder cinturón morado mandado selecciona rango yo creo que tendríamos que poner no me di cuenta no me di cuenta no me di cuenta no me di cuenta el primer paso de la han dejado ver hasta donde llegabas y después han dejado su dificultad Vamos a poner esta A ver, espérate Ah, mira, sale con un cinturón verde puesto, que guay Está ahí El cinturón verde Ahí se ve el amigo Finandela A ver, el cinturón verde quizás es muy fácil Si ¿Verdad? Ahora es mucho más fácil el juego. Con el cinturón verde no está mal la cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver que hay por aquí A ver que hay por aquí A ver que hay por aquí Ah, no lo dejo, tío Tío, me han matado a los murciélagos, tiene huevo, eh Joder Una vida extra Coño, cabrón Te toqué, una trampa Regreso a la superficie Aguilar Aguilar Perdido Me ha pinchao. Hemos llegado antes que antes. Esto que es, me ha dado el tío tela, eh. Me he caído. Ah, mira, se queda con la energía que le había matado. Amigo, está bien. Espacio no tiene. La gente que ha rescatado. Solo F, tío. Bueno. Paso de la boca de la alma. Vale. ¿Me entiendes? Sí. Imposible. How did they get this far? Cut the bridge. ¡Vamos! Eres casi. Está bien. Tienes un tiran, tío. Llegados. Tienes un tiran, tío. Tienes un tiran. Tienes un tiran. Tienes un tiran. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos a la cata! Vida extra Bueno, el más descarto estoy aquí Otro. El trofeo ganado. ¿Cómo salvo a esta mujer de aquí? ¡Ah, vale! ¿Cómo salvo a esta mujer? ¡Ah! Espérate, espérate. ¿Cómo voy para acá? ¡Vale! ¡Vamos por culo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Puedo ver ahí, tren? ¿Puedo ver? 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 ¡Puedo ver! muertos, perdón. Gracias por ver el video.